Hello, 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 hello. Soy Padre Adam saludando a cada uno de ustedes. Hello, 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 llegando y compartiendo, llegando y saludando. Hello, 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 me gustaría reflexionar con cada uno de ustedes sobre y estoy en vivo ahorita para no estar en muerto. Estoy en vivo en el TikTok, Padre Adam Cotas oficial. Síganme en el TikTok, por favor. Síganme también en mi YouTube, fradamcotasvideos. Entonces, síganme en el YouTube, por favor. También síganme en mi única página oficial del Facebook, Adam Cotas, con 3.5 millones de seguidores y la flechita azul. ¡Estamos en vivo! Para no estar en muerto. Hello, 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 hello. Mateo capítulo 14. Ustedes pueden ver en sus Biblias. Está la historia de Pedro caminando sobre el agua. San Pedro caminaba sobre el agua. Cristo lo invitó a caminar sobre el agua. Los apóstoles están súper espantadísimos. Están bien espantados porque ven un fantasma y se llenaron de mucho miedo. Les entró el temor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Quién es? Y se acerca Jesús con ellos y les dice, ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡No están viendo un fantasma! ¡Soy yo! Y Pedro le dice a Cristo, Señor, si de veras eres tú, ¡haz! Que camine yo sobre el agua. Entonces, Cristo le dice a San Pedro, ¡Ven y camina! Pero el versículo 29 del ese capítulo 14 del Evangelio de Mateo dice que Pedro estaba en el barco y que se tuvo que salir para afuera del barco para caminar sobre el agua. O sea, Cristo le dice, ¡Salte del barco y camina sobre el agua! Para poder caminar sobre el agua tienes que salirte del barco. Tienes que salirte de la lancha. Me veo yo ahorita como me veo porque estaba yo en la alberca, en la piscina. En México se dice alberca, en los demás países latinoamericanos, en España dicen piscina. Y estaba yo nadando, haciendo ejercicio. Yo pesaba trescientas veinticinco libras en algún tiempo en mi vida. Yo pesaba trescientas veinticinco libras. No siempre he tenido yo el cuerpo jugoso como hoy. No siempre he sido yo tan jugosón como hoy en día. ¡Antes! Era yo bien rechonchete. Y lo más difícil para mí en el proceso de adelgazar era ir al gimnasio. Porque estaba pensando, yo se va a burlar la gente de mí. Era súper difícil. ¡El primer paso es siempre el más difícil! Siempre el más difícil. La gente me pregunta a mi padre Adam, ¿cuál dieta hicisteis tú? La dieta del cucurrucho. Comer poco y joder mucho. O la dieta de la ardía. ¡De panza pa' la rodilla! Yo rebajé ciento ochenta y cinco libras. ¡Sas culebras! Rebajé ciento ochenta y cinco libras. ¿Cómo? Pues saliéndome de la barca de mi comodidad de ser cómodo en la vida yendo al gimnasio comenzando a comer saludable y también agarrando ayuda psicológica para mis traumas. Las personas que no agarren ayuda psicológica. Las personas gordas que no lidian que no lidian con sus traumas lo que les hizo llegar a tener el sobrepeso van a volver a subir de peso. ¡Y más! Eso está comprobado. Hoy en día está la nueva moda de toda la gente que se está yendo a operarse los estómagos. en Tijuana o en Mexicali o en Colombia o no sé dónde están yendo a operarse los estómagos. ¡Noventa y cinco por ciento de las personas que se operan los estómagos vuelven a subir de peso y más! Se vuelven más gordos. y además de eso chimuelos y calvos. Porque cuando tú no tienes el estómago tus tripas no pueden procesar igual la nutrición las vitaminas como lo procesa el estómago. Por eso no sean tan estúpidos pensando que van ustedes a adelgazar cortando el estómago. ¿Eh? Voy a adelgazar cortándome el estómago. ¡Ponte un cierre en la boca! ¿Eh? Y lidia con lo que te está haciendo tragar como Vilma. ¿Conocen a Vilma? ¿Qué se apellida Rana? Vilma Rana. ¿Eh? Tienes que lidiar con eso no pensando babosamente como mensos. Me voy a cortar el estómago. Mensos. Me voy a cortar el estómago. ¿Por qué que lo quieren así? No quieren poner de su parte para adelgazar. No quieren comenzar a comer saludable. No quieren ir al gimnasio. ¿Están entendiendo ustedes? ¡Tienes que salir del barco para poder caminar en el agua! Pero si tú quieres caminar en el agua pero mantenerte en el barco pues adelante o sea el que quiere agua se tiene que bajar al río y se tiene que mojar el culo. Para agarrar agua te tienes que bajar al río y mojar el fundillo. de otra manera no vas a agarrar agua. Pero yo quiero adelgazar y voy a tragar igual. igual me voy a operar el estómago. Después no vas a tener dientes, no vas a tener pelo, no vas a tener nada porque te va a pegar anemia. Y eso nadie está hablando de eso. Nadie. Porque lo que yo estoy diciendo aunque es la verdad duele e incomoda. Por eso ustedes no están compartiendo estos videos. porque la verdad incomoda. La verdad pica. Pero es la puritita verdad. Cuánta gente babosa pensando que así voy a ser delgado cortándose los estómagos o haciendo no sé la lipo cuando hacen la lipo sacan grasa de una parte del cuerpo y ya en esa parte no te va a crecer entonces se sacan no la se sacan ustedes la grasa acá y después no te va a crecer en otras partes hasta en la chocha te va a crecer la grasa donde sea en los brazos donde sea te va a crecer están entendiendo ustedes hay mucho mucho peligro en pensar en eso nosotros vivimos en una cultura del micro ondas todo la gente lo quiere así a mí me tomó años adelgazar años 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 vivimos vivimos en en la cultura del drive through donde la gente pasa por el mcdonald's y ahí piden la comida y les dan la comida rápida chatarra pero es la peor porque cuesta comer en la casa porque tienes que cocinar en otras palabras lo que está diciendo cristo a pedro te dice a ti que le dice deja de ser huevón deja de ser huevona o huevón salte de la lancha salte del barco y camina sobre el agua cuantos vienen conmigo y me dicen me siento super deprimido pero que haces para no estar deprimido que haces para no estar deprimido tú eres tu propio peor enemigo tú eres tu propio peor enemigo agarra ayuda estoy deprimido porque me siento solo dice la gente bueno pues entonces porque no te busques una pareja porque no te buscas una pareja ponte un profil o ponte un app en el teléfono comienza tú tienes que salir de la lancha si no sales de tu casa no no te va a llegar el príncipe azul tienes que hacer algo y luego como un señor que vino conmigo y me dice padre yo quiero mujer yo quiero una mujer me dice yo quiero tener mujer pero ninguna me pela ninguna me pela porque las viejas no me pelan me dice él y yo me digo a mí mismo le digo o no le digo pero le dije como no tengo pelos en la lengua lo miré a él y le dije ponte placas porque era molacho era chimuelo le dije ponte placas como te va a querer una mujer la gente la gente se miente a sí mismo no se anden ustedes mintiendo están entendiendo ustedes de lo que estoy hablando por favor comenten todos comenten no están comentando de lo que yo estoy hablando y no están ustedes siguiendo mi tiktok tienen que seguir porque eso me anima a hacerles más videos padre adam cotas oficial en el tiktok y en el facebook es adam cotas con 3.5 millones de seguidores y la flechita azul y en el youtube es fr adam cotas videos suscríbanse a mi youtube estoy subiendo todos los días muchísimos videos en el youtube para ayudarles a ustedes y una vez que pedro salió del barco comenzó a caminar en el agua y comenzó él a hundirse y por qué dice la biblia comenzó a hundirse capítulo 14 del evangelio de mateo porque quitó su mirada de cristo quitó su mirada de jesucristo quitó su mirada de cristo cuando quitó su mirada de cristo comenzó a hundirse cuando tú te quitas la mirada de cristo te vas a hundir tú en qué te enfocas en la vida en tus problemas en tus sufrimientos en todo lo que te está pasando o te enfocas en que tienes a cristo en tu vida dios está en tu vida y si dios conmigo quien en contra de mí voy a estar bien porque el señor es mi pastor nada me falta todo va a estar bien en mi vida tienes que tener tu mirada puesta en cristo y todo va a estar bien y vas a caminar en el agua de cuál barca de barco te tienes que salir tú estoy hablando ahorita a muchos de ustedes de cuál barco el barco del alcohol ustedes alcohólicos borrachos de cuál de la drogadicción del casino que el otro día estoy caminando yo en el casino estaba yendo yo al buffet estaba yendo yo a comer en el casino me creen ustedes ¿verdad? estaba yendo yo caminando en el casino yendo al buffet y Sasuke me ve una que me reconoció y me dice padre padre vente 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 y yo pensé que quería ella una foto conmigo y yo me acerco con ella y ella enfrente de la maldita máquina y me dice bendíscame la máquina me dice ella bendíscame la máquina porque me va a dar te va a dar pero en la madre ¿ustedes creen que le bendije su 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 maquinita? ¿creen que le bendije su maquinita? ¿me creen capaz ustedes de bendecir su maquinita? comenten todos le dije mira mira mi amor le dije si nos mochamos te la bendigo ella tenía su virgencita de Guadalupe ahí estaba sobando la máquina yo nunca en mi vida he visto a la gente orar con tanto fervor como ora la gente en el casino ni en la iglesia ora la gente así en la iglesia pues están pensando de muchas cosas no les importa madres a muchos pero en el casino wow como ora la gente nunca he visto yo la gente orar como oran en el casino hablando de bendecir cosas en una de mis iglesias donde yo estaba había un señor había un señor y hay de esos en las iglesias ustedes saben hay de todo y ese señor andaba atrás de mí con galones de agua galones quería que yo le bendijera agua en los galones todos los días venía a buscarme para bendecirle sus galones de agua y un día estoy yo en el en el walmart en estoy en la walmart es el walmart o la walmart estoy en la walmart y estoy caminando yo quizás que veo a ese menso que está viniendo zafado no con galones en sus manos y me dice padre adam padre adam necesito que me bendizcas mi agua necesito que me bendizcas mi agua yo no sabía que estaba haciendo él a lo mejor hasta el culo se bañaba en agua bendita pero le dije mira manolo invítame a tu casa y te voy a bendecir la llave y vas a tener un chorro de agua bendita en tu casa no más que ese es un secreto entre tú y yo no vamos a decir a nadie y como yo sé que ustedes que están aquí viendo ahorita en facebook y en tiktok ahorita yo sé que ustedes no son chismosos ustedes no son mitoteros a ustedes no les gusta el chisme ni el mitote yo sé que ustedes no van a decir a nadie no más van a ser miles de tiktoks ya los ya sé cómo son ustedes besos para todos les estoy alegrando su vida un poquito les estoy alegrando su vida un poquito ustedes saben yo en medio de los chistes les meto la palabra de dios en medio del humor les meto la palabra de dios ok en medio de de los chistes les meto la palabra de dios como están todos los apóstoles en el evangelio de mateo capítulo 14 andaban alocados llenos de miedo el miedo es diabólico cuántas veces en la biblia aparece la frase no tengas miedo trescientas sesenta y cinco veces en la biblia aparece la frase no tengas miedo ustedes creen que dios nos tiene un mensaje a nosotros no tengas miedo no hay que tener miedo el miedo paraliza el miedo te deprime dios no te quiere con miedo ni con temor por eso cada personaje bíblico abraham moisés los profetas david el rey david la virgen maría san jose su esposo pablo todos los apóstoles lo primero que les decía cristo a ellos era que no tengan miedo no tengan miedo el miedo nos está arruinando la vida porque hay tanto cáncer hoy en día todo el mundo con cáncer hoy por qué por el estrés por eso no una vieja estaba hablando conmigo como la gente quiere que yo les adivine todo y me dice ella padre adam padre adam me dice ella yo todos los días todas las noches estoy soñando con dos más uno dos más uno que es eso padre que es eso estrés estrés el estrés está matando a las personas hoy en día las medicinas más recetadas son para la depresión y para la ansiedad y todo el mundo queriendo suicidarse por el miedo y siempre cuando viene Dios a la vida de una persona el miedo se va no tengas miedo yo estoy contigo no tengan miedo ustedes abran sus corazones a Cristo eso dijo mi gran paisano el papa Juan Pablo segundo que de hecho estaba hablando yo con una señora y ella porque ella vino conmigo porque alguien le dijo a su esposo que yo tenía un doctorado y su esposo la trajo conmigo y me dice él a mi padre me dicen que tú traes un doctorado que tú eres un doctor entonces me puedes por favor revisar a mi vieja me la puedes revisar ustedes hasta de los sacerdotes esperan ginecología ustedes hasta quieren que seamos gine 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 ginecólogos ginecólogos pero bueno yo estaba hablando con ella dándole instrucciones a cómo debería ella de revisarse como las mujeres todas ustedes mujeres revísense sus sus pepas por favor todas sus cookies no todo tienen que revisarse eso es algo súper súper importante que se hagan sus revisiones entonces yo le dije a ella como estábamos hablando de esto le dije a ella y usted señora qué opina del papa Nicolau y ella me mira a mí y me dice pues sinceramente a mí me caía mejor el papa Juan Pablo segundo sinceramente a mí me caía mejor el papa Juan Pablo segundo pero eso es algo sumamente importante de hacerse sus revisiones ok exactamente y después de los 40 años hombres ustedes se tienen que revisar la próspota se tienen todos que revisar su próspota después de los 40 años van con el culólogo y el culólogo les va a revisar su próspota creo que es el culólogo verdad en México le decimos culólogo bueno otras personas le dicen el culista ustedes le dicen culista o el culólogo como le dicen culista o culólogo porque no están comentando se tienen que revisar sus próspotas yo necesito decirles a ustedes que mis papás mi papá y mi madrastra Teresa ellos viven ahorita cerca de Cancún en playa del Carmen porque mi papá en Chicago estaba súper mal de su próspota estaba súper mal de su próspota o sea no tenía muchos problemas porque la traía inflamada bueno estoy revelando mucho de mi del salud de mi padre bueno pues estaba mal de su próspota y ya ok yo sé que a ustedes no les importa eso pero de lo que está estaba mal de su próspota entonces es por eso que viven en México por la atención médica en México y ahorita bendito sea Dios no solamente que está súper feliz mi papá ya que tenga su próspota compuesta porque el culólogo le ayudó sino también está súper feliz mi madrastra Teresa porque la próspota es responsable por si se te paraguas o no o sea en los hombres por eso ustedes tienen que cuidarse mucho sus próspotas mucho no solamente se trata de que la próspota es responsable de que si puedes mear o no de que si te meas o no te meas ok no la próspota también es responsable si se te paraguas ok y eso es súper importante para las mujeres sí súper importante por eso hay muchas muchísimas yo he hablado con muchas que han dejado a sus maridos porque el marido no podía ok y eso es algo súper importante de eso hablaba mi gran paisano el papa juan pablo segundo de que la intimidad sexual o sea de hacer el delicioso es algo sumamente importante en el matrimonio porque el matrimonio no solamente existe para procrear hijos dijo juan pablo segundo en la teología del cuerpo sino para procrear amor y cómo van a estar en intimidad si la próspota no esté funcionando por eso muchos de ustedes hombres tienen mucha culpa también de que se les vuelan las mujeres después ustedes se quejan de que se te volvió volada volada de que voló pero hay que entender que la mujer es como la lámina si no la clavas vuela tengo que decirlo de otra manera o ya están entendiendo están entendiendo ustedes entendieron o no entendieron por eso eso es algo sumamente importante en el matrimonio tener chaca chaca la gente me dice a mi padre Adam cada cuando una vez al día dos veces el domingo cuando estén descansados y la comunicación es algo sumamente importante el matrimonio de mi papá y mi madrastra Teresa es mucho más mejor ahorita que están teniendo el chaca chaca lamentablemente y les digo lamentablemente yo tenía que asistir a las citas médicas con mi papá con su culólogo con su culista en México y tenía yo que escuchar cuando el médico le estaba preguntando muchas cosas íntimas eran cosas que no quiero regresar nunca a pasar en mi vida tener que escuchar cuando el médico le preguntó a mi papá y yo tenía que traducir el médico le dice se te para o sea en otras palabras no hablaba así aunque era muy interesante porque yo hablo así el español y él decía no sé cómo lo dijo en español pero lo dijo en términos médicos como que y se te no sé cómo se dice eso o sea le estaba diciendo que si se le para y yo tenía que ver a mi papá y traducirle en polaco Dios mío santo la vergüenza que me pasó la vergüenza me estoy liberando yo de la vergüenza mucho se imaginan ustedes tener que escuchar todo eso y cuando fue la última vez que hiciste esto que hiciste el otro yo tenía que traducir todo con el culista con el culólogo a mi papá pero eso es algo sumamente importante pero mi padre para mejorarse tenía que salir de su lancha salir de su barco salir de Chicago y mudarse a México agarrar ayuda médica re buena de lo que hay en nuestro querido México arriba México arriba México y están mucho más mejor que antes están entendiendo ustedes pero para eso se tenían que salir de su barco ustedes creen que era fácil para ellos ustedes creen que es fácil para mis papases ustedes le dicen papases papases y mamases ¿verdad? ustedes creen que era fácil para mis papases mudarse de Estados Unidos y vivir en México ¡no! porque ni siquiera hablan español están aprendiendo están aprendiendo el español no era fácil pero mi madrastra Teresa una vez no se despertó cuando estaba caminando ella en la calle en Chicago y estaban disparando de un coche y casi la mataron a ella en Chicago porque hay mucha más violencia en Estados Unidos que en México la gente y los periódicos y los periodistas y todos ellos ellos les ellos les van a decir que en México hay violencia hay violencia donde quiera pero como hay violencia en Estados Unidos no hay en México no hay en México arriba México todos ¿quién está conmigo acá? arriba México pongan corazones ustedes como México no hay dos por eso yo soy el sacerdote más mexicano yo sé muchos están comentando pero naciste en Polonia los mexicanos nacimos donde nos da nuestra nuestra tinga la gana así es pero tienes que salir de la lancha tienes que salir del barco para mejorar la situación de tu vida ¿cuántos de ustedes están en relaciones tóxicas? ¿cuántas mujeres dicen pégame todo lo que quiera pero no me dejes y están aguantando a alguien que te está maltratando ¿cuántos no tienen esas babosamente están diciendo pues me casé en la iglesia entonces tengo que estar toda mi vida con este jodión o con esta jodiona tengo que estar toda la vida con ella o con él tú no tienes ninguna obligación ninguna obligación de someterse a ser abusado ninguna obligación lo miras a él si él te está maltratando y le dices o cambias o te cambio cabrón porque tú tienes una sola vida y la tienes que vivir una sola oportunidad tienes tú para vivir esta vida una sola oportunidad y la vas a desperdiciar vas a desperdiciar esta oportunidad de vivir la vida tienes una sola oportunidad de vivir la vida una sola oportunidad tienes acá hay muchísimas personas que caminan pero no están vivos solamente los vivos entran al cielo los muertos no van al cielo los muertos se quedan muertos y hay muchos que caminan aquí en la tierra y son muertos por adentro solamente los santos van al cielo y los santos son vivos están entendiendo el cielo no es algo que nosotros esperamos después de la muerte el cielo es algo que se tiene que vivir ahorita porque el cielo es un modo de existencia vivir la definición del cielo según el catecismo de la iglesia católica es la presencia de Dios donde hay Dios hay cielo y Dios es pura felicidad Dios es padre hijo y espíritu santo la santísima trinidad eso es una comunidad una familia por eso ¿cuántos de ustedes deprimidos ansiosos les falta una pareja les falta pareja a ustedes les falta a ustedes comunidad en su vida por eso por ejemplo San Benito prohibía a que sus monjes vivían solos tenían que vivir en comunidad siempre en la iglesia existía eso que los sacerdotes célibes tenían que vivir en la comunidad el celibato en la iglesia eso de que los sacerdotes no se casan solamente entró en el año 1100 San Pedro era casado sí y todo eso era por el dinero por las propiedades que entró todo eso pero hasta eso por 1100 años de la existencia de la iglesia no tenían que ser célibes los sacerdotes sí y siempre antes un sacerdote tenía que tener su chacha no podía vivir solo en la casa parroquial siempre tenía que tener a una mujer que lo atendiera que le cocinaba que le planchaba que le limpiaba por obviamente la mujer no podía ser como del cuerpo de Thalía sino tenía que ser como tener el cuerpo como la pacota del barrio no paquita o pacota como le dicen ustedes yo le digo pacota bueno entonces tenía que ser una señora así de gorda no y mayor para que las viejas pedorras lengua largas mitoteras chismosas no hablaran porque a la gente les encanta hablar del sacerdote y más les encanta que es lo que hace con su trasero o con su enfrente eso es lo que más les encanta ustedes saben verdad eso les encanta a la gente les encanta mitoteros porque el chisme obviamente no edifica pero bien que entretiene eso me hace recordar al padre agapito que tenía a doña chencha en su casa como la criada la chacha se llamaba doña chencha y siempre que se rompía algo en la casa doña chencha llegaba con el padre agapito y le decía padre agapito padre agapito se le descompuso a usted su refrigeradora padre agapito se le descompuso a usted su estufa padre agapito se le está liqueando a usted goteando su techo de usted entonces el padre agapito ya estaba harto de que esa vieja siempre venía y le decía su techo su estufa su refrigeradora y él le dice a ella doña chencha esta casa es tanto suya como mía la próxima vez que se descomponga algo usted no me venga a decir su estufa sino nuestra estufa no su refrigeradora sino nuestra refrigeradora no su techo sino nuestro techo bueno pues un día está de visita el señor obispo con otros sacerdotes y doña chencha entra al comedor donde están comiendo toda chiripiorca gritando a todo dar padre agapito padre agapito hay un ratón debajo de nuestra cama hay un ratón debajo de nuestra cama hay ustedes como están todos comenten les gustó les gustó o no les gustó el chiste quieren más tengo unos re buenos tengo unos chistes re buenos mi repertorio está súper lleno pero lo que me desanima es que ustedes no están siguiendo a mi tiktok hay muchos que están aquí en los en vivos y no están siguiendo ahorita mismo y quiero ver corazones en el facebook y que ustedes se suscriban a mi youtube fradamcotasvideos porque eso me anima a mi ok ustedes me quieren animar o me quieren desanimar parece que les vale madre a muchos que yo estoy acá con ustedes sigan 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 todos el tiktok padre adamcotas oficial porque tengo unos chistes muy buenos para todos ustedes les gustan los chistes a ustedes les gustan que opinan de todo lo que estoy hablando ahorita ok necesito yo que ustedes comenten y que me digan que es lo que piensan de todo lo que estoy hablando yo hoy ok necesito que ustedes comenten de todo ok que tengo estoy viendo los comentarios en el tiktok ok que mucha adrenalina tengo es la gracia divina les estoy tratando de alegrar su su noche de ustedes ay ustedes como están todos que opinan de todo lo que hablé que opinan de todo lo que hablé oh el otro día que estoy yo visitando a las personas en el asilo de los ancianos y me acerco con una ancianita con una viejita y era la sección del asilo donde están todos los que tienen alzheimer y la demencia y le digo a ella y tú sabes quién eres no no le dije eso le dije ay mate el chiste bueno voy a comenzar de nuevo ok estoy yo estoy yo de visita en un asilo de ancianos y me acerco con una viejita y nunca sé yo en esa sección del asilo donde están todos los con el alzheimer y con la demencia que si me recuerdan de una visita tras la otra entonces me acerqué con una y le digo y tú sabes quién soy yo y ella me mira a mí y me dice no pero si le preguntas a la recepcionista ella sí te puede decir quién eres pero si le preguntas a la recepcionista ella sí te puede decir quién eres y ustedes saben quiénes son cada uno de ustedes es un hijo amado de dios hasta los ateos dice el papa francisco son hijos e hijas de dios hasta los ateos una vez que estoy yo en el avión y yendo a polonia y estoy leyendo mi biblia y estaba un jodión al lado mío y así nomás hacía y de repente me dice y tú crees todo lo que está escrito en ese libro y yo lo miro a él y le digo claro pues es la biblia soy cristiano claro y él me dice y cómo pasó eso que jonás sobrevivió por tanto por tanto tiempo en el vientre en el estómago de la ballena le digo a él pues no sé pero cuando llego al cielo le voy a preguntar a jonás y este y este me mira y pensó que era bien astuto lo que no sabía es que para cuando él iba yo ya fui y vine y me dice él a mí y qué tal si jonás no está en el cielo qué tal si está en el infierno ahí le dije yo a él pues entonces le vas a poder preguntar tú entonces tú le vas a poder preguntar cabrón porque pensó él que era más astuto que yo no ni madres no tengo un P aquí de pentonto no soy de Pensilvania soy de Cristo somos de Cristo nosotros en la Biblia el Salmo 23 dice bien claro el Señor es mi pastor nada me falta nada me falta todo lo tengo en mi vida cuando tengo yo a Dios en mi vida todo y dónde está Dios dónde está Dios Dios está en ti no está ahí flotando Dios está en ti tú eres su imagen y semejanza Dios siempre está contigo hasta cuando estás cagando Dios está contigo allá en el inodoro Dios está contigo si me están viendo ustedes en el inodoro que todo les salga bien besos Dios siempre está contigo nunca te abandona siempre está contigo ese es el Dios de nosotros el Dios de nosotros hasta el infierno se va contigo hasta el infierno se va eso lo rezamos nosotros en el credo de los apóstoles que Cristo después de la resurrección se bajó a los infiernos a los infiernos estaba hablando yo con un muchacho deprimido que se quiere suicidar y me dice él que no quiere vivir porque tiene mucho miedo él del infierno tiene mucho miedo y yo le miré a él y le dije mi hijo si llega el infierno yo voy a ir allá contigo vamos a ir juntos y lo vamos a enfrentar si llega el infierno lo enfrentamos juntos yo cuando estaba súper deprimido a punto de quitarme la vida de suicidarme la gente me quería ayudar mucho diciéndome tienes tienes que ser fuerte eso no ayuda a nada lo que necesitaba yo escuchar es estoy contigo nunca te voy a dejar vamos a No viene a arreglarte la vida. Dios viene a estar contigo en lo que estás pasando. Hasta al infierno va contigo. Ese es el Dios de nosotros. Está contigo en todo lo que estás pasando. Si estás pasando por el cáncer, Dios está contigo. Si estás pasando por problemas en el matrimonio, Dios está contigo. Si estás deprimido, Dios está contigo. Dios está contigo siempre. Nunca te va a dejar. Esa es la promesa. Al final de los evangelios, lo último que dice Jesucristo es. Y es aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Nunca caminas solo en esta vida. Nunca. Dios siempre camina contigo. Y te está acompañando. Ay, ustedes. ¿Cómo están todos? Nunca están solos. No se achicopalen ustedes. ¡No se agüiten! No se agüiten. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo lo que estás pasando es pasajero. Por eso se llama estoy pasando. Lo que tienes no son problemas. Son solamente situaciones. Son solamente situaciones. Y tú puedes salir de esto. ¿Solo? No. Solito no vas a salir de nada. Pero con aquel, dice la Biblia, que me fortalece. Yo puedo todo con aquel que me fortalece. Tú y Cristo van a salir de todo. Porque no estás tú saliendo de esto solito. Cristo está contigo. El primer paso de un programa de doce pasos como Alcohólicos Anónimos es reconocer que tienes un problema y que solito no vas a poder salir de este problema. Que ocupas ayuda de un ser supremo para salir de esto. ¿Cuál es ese ser supremo para nosotros? Cristo nuestro Señor. Tú tienes que decir, yo sí puedo. Si te dices que no puedes, no vas a poder. ¿Están entendiendo? Deja de limitarse tú con tu mente de cacahuate. Deja de limitarse con tus pensamientos. Si te dices que no, no lo vas a hacer. Si lo puedes hacer, lo puedes todo. Por Cristo quien te fortalece. Todo va a estar bien en la vida. Todo va a estar bien. Todo. Ustedes no se me achicopalen. Se van a enfermar teniendo miedo. La Biblia dice, dice Cristo en la Biblia. Mira las aves del mar. Esas ni cosechan ni siembran. Ni siembran ni cosechan, pero tragan. Porque son importantes los pájaros. Para tu Padre Celestial. ¡Cuánto más importante eres tú! Dijo Cristo. Mucho más importante que cualquier pinche pájaro del mar. Y si Dios tu Padre está cuidando a esos pájaros que no te esté cuidando a ti. ¡Dios te está cuidando! Todo va a estar bien. No puedes añadir ni un día a tu vida estando preocupado. La preocupación viene del demonio. Yo estaba en una casa durante una tormenta donde el viento de la tormenta sacudía toda la casa. Se fue la luz. Se fue la electricidad. Y todos alocados. Todos menos un niño allá de unos seis años. El niño estaba jugando como que si fuera nada. Y yo le pregunto a él. ¿Y tú no tienes miedo de la tormenta? Y él me mira a mí y me dice. No, yo no tengo miedo de la tormenta. Y le pregunto a él. ¿Y por qué no tienes miedo? Y él me mira y me dice. Porque mi papi está en la casa. ¡Mi papi está en la casa! ¡Mi papi está en la casa! No tengo miedo porque mi papi está en la casa. ¿Cómo voy a tener miedo yo? ¿Cómo es posible que voy a tener miedo yo si mi papi está en la casa? Y la Biblia dice. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. ¿Cuál es la palabra de Dios? Capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Juan. ¡En el principio! Era el verbo. O sea, la palabra. Y la palabra era Dios. Jesucristo es la palabra de Dios. Él es la palabra. Y él no defrauda. Y esa palabra yo les estoy dando ahorita a cada uno de ustedes. La palabra de Dios. Envuelta con humor y con chistes. Envuelta con un paquete moderno para que ustedes. Es un mensaje clásico, tradicional, con un paquete moderno. O sea, yo les doy la palabra de Dios envuelta. Envuelta donde hablamos nosotros de varias cosas. Porque yo sé que para que ustedes se me despierten, necesito hablarles de culos. Lamentablemente. Porque en español yo me he dado cuenta. Las personas están obsesionados con la palabra culo. Todo versículo, testículo, vernáculo, obstáculo. Hasta en la iglesia, tabernáculo. ¿Por qué ustedes son tan fascinados con esa palabra? ¡Comenten ustedes! Si los quiero despertar, tengo que hablar de eso. O es de culos o de pedos. ¿Ok? O del sobaco. ¿De qué quieren que hable yo? O de patas. ¿Ok? Porque yo pudiese estar hablando de muy bonitas cosas. Y ustedes saben, los de ustedes que están siempre conmigo, que yo les doy mucha, mucha buena nueva. Mucho evangelio. Pero con un paquete diferente. Que lo he paqueteado diferente. ¿Ok? Para que me pongan atención. Porque de otra manera, ¿no? Ustedes... Cuando estaba yo en una iglesia, era vicario. No voy a decir dónde. Y el párroco de esa iglesia me hacía la vida imposible. Porque la gente venía a mis misas. No querían ir a la suya. Él tenía la iglesia vacía y yo tenía la iglesia para repletarse. No, la gente estaba afuera. Entonces, él les prohibió a las secretarias en la iglesia decir a la gente a qué horas voy a dar misa. ¿Se imaginan ustedes? La gente no podía saber en esa iglesia. Eso pasó en Las Vegas. La gente no podía saber a qué horas celebraba la misa el padre Adam. O sí. Porque el éxito es como el pedo cuando no es suyo molestar a los demás. Pero él me preguntaba a mí. ¿Y por qué la gente van a tus misas? Yo soy el párroco. Yo soy el párroco. Yo soy el pastor. Y tú nomás eres el vicario. Y yo le dije, mira, tú puedes ser el párroco, el pastor, lo que sea. Pero eres un pastor naiquil. Dormilón. Y yo soy el padre de Iquil. Yo despierto a la gente. Tú los haces dormir. Así que despiértense todos. Los amo mucho a todos. Por favor, suscríbanse a mi YouTube FR Adam Cotas videos. Todos, todos, ¿ok? Todos, todos. Y también síganme en mi única página oficial del Facebook. Adam Cotas con 3.5 millones de seguidores. Y la flechita azul. Y mi TikTok oficial. Estoy en vivo ahorita en el TikTok. Padre Adam Cotas oficial. No. Tienen que ustedes, por favor, suscribirse. Seguir el TikTok. ¿Por qué no lo están? Eso me desanima mucho cuando ustedes no sigan el TikTok. Por favor, tienen que seguirlo. Ahorita mismo. Los de ustedes de Facebook, sigan a mi TikTok porque estoy haciendo en vivos en TikTok mucho. A veces, cuando me pega la gana de bailar u otras cosas, no. Lo hago en el TikTok. Como voy a bailar en un rato, ¿ya llegó Jorge el Bailador? Ya llegó Jorge el Bailador. Así que, para ver todo eso, tienen que estar en el TikTok ustedes, ¿ok? Porque hago cosas en TikTok que no hago en Facebook. Y hago cosas en Facebook, viceversa, que no hago yo en TikTok. Por eso tienen que estar en todas mis redes sociales. Y ni se habla del YouTube. Porque estoy subiendo muchos videos en YouTube. Y muchos de ustedes son muy... Son muy gachos. Y no se suscriban a mis redes sociales. ¡Oh! Es el Sergio el Bailador. Perdón. No sé qué estaba pensando. Es Sergio el Bailador. Ok. Es Sergio el Bailador. Bueno, si quieren verlo. ¿Quieren que les baile Sergio el Bailador? Sergio el Bailador. Sergio el Bailador. Tienen que seguir. Porque eso me desanima. Yo veo cuántas personas. Hay miles y miles y miles de personas metidos. Y nadie está siguiendo mi TikTok. No entiendo eso. Aquí dice. Aquí dice, ¿no? Follow the life creator. Tienen ustedes que seguir. ¿No? Mi TikTok oficial. Porque eso me anima. Para bailar. El Sergio el Bailador. Eso no les cuesta nada a ustedes. Seguir. Sigan. No sean gachos. Hello, hello.